María Alberto. Hola, Gordo Escobar. María Alberto desde la República Dominicana. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Saludos. Bien. Para mí es un placer poder hacerte esta pregunta. ¿Cómo te preparaste mentalmente para lograr ayudar estos partidos para ganarlo en casa con ausencias importantes, lamentablemente, para el equipo, y presentarse en su primer partido de Interliga? Mira, bueno, de verdad que fue un principio bastante duro, un poco difícil sin jugar, por lo menos con una estrella de nosotros, que es Cate Martel. Pero mira, estamos bastante contentos. Estamos aquí positivamente. Espero que las cosas sigan saliendo bien, que es lo más importante. Llegamos a la primera serie y seguía haciendo lo que estamos haciendo aquí contra el equipo de los Atléticos de Ocran. Eduardo, tenía que preguntarte. Tu temporada 2019, diste 35 honrones. Y la temporada pasada, lamentablemente, con esto de la pandemia, no tuviste tanto ese desenvolvimiento como es esa temporada. Estamos en 2021. Ha arrancado bien con tres honrones en los últimos partidos. ¿Cómo fue esa preparación para tú decir, soy ese Escobar del 2019 y no puedo irme sobre ese baile que realizaron en el Clubhouse, como que ustedes ganaron a Board City con la música dominicana? Explícame si lo van a implementar siempre o es para que los demás equipos se animen y hagan eso siempre. No, mira, mira, lo que pasó en el año pasado fue un año bastante difícil. No, solamente para muchas pelotas. De verdad que yo ya olvidé eso. Yo creo que me preparé bastante bien, gracias a Dios, esta temporada para regresar y poner los números que puse en el 2019. De verdad que no estoy enfocado. Yo quiero enfocarme todos los días en una oportunidad, juego a juego, turno a turno. Yo creo que eso poco a poco va a venir. Yo creo que con la voluntad de Dios y me llene de su gloria y me libre de las lecciones, yo creo que eso lo puedo hacer. Yo creo que la energía está ahí y lo positivo está ahí. Y sobre el juego, del baile de la canción dominicana, lo vamos a hacer cada que ganemos los juegos porque eso es motivación para nosotros mismos, para alegrarnos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!